Búscame si tú lo quieres y llámame a viva voz Pasarás por la presencia que quiero ya decirte adiós Cuentos caprichos me han hartado, culmuliano yo no soy Y todo aquello que es tan amado, voy a ti a amarlo Porque yo quiero, yo quiero un gran amor Sin evitar el que me diga Porque yo quiero, que seas franca y real Sin esconder, nuestro querer Tu actitud a mí me enerva, siempre estás pensando en él Y lo guardas de reserva, y vienes al anochecer No tienes en mi confianza, que me siente y te engañarás Que estás haciendo la abranza, decídete no puedo más Porque yo quiero, yo quiero un gran amor Sin evitar el que me diga Porque yo quiero, que seas franca y real Sin esconder, sin esconder Sin esconder, tú vas mal aconsejada No hay amor en tu sentir No hay amor en tu sentir Sin esconder, tú vas mal aconsejada